Hola a todos, bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Nueva Zelanda. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de misterio, magia y enseñanzas ancestrales. Desde las audaces hazañas de Maui, quien capturó el sol, hasta la trágica historia de amor entre Jinemoa y Tutanecay, pasando por la feroz lucha de Kupe contra el pulpo gigante y las batallas épicas entre los Tanigua. En cada rincón de Aotearoa se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan. ¿Listos para conocer a semidioses astutos, criaturas míticas y héroes valientes? Acompáñenme en este viaje por las leyendas más conocidas de Nueva Zelanda. Vamos allá. La captura del sol. Una leyenda maori. En las vastas tierras de Aotearoa, el antiguo nombre de Nueva Zelanda, donde las montañas tocan el cielo y el océano guarda secretos antiguos, vivía un héroe semidivino llamado Maui. Conocido por su astucia y coraje, Maui había realizado muchas hazañas que desafiaban los límites de lo posible, pero su misión más ambiciosa estaba a punto de comenzar. En ese entonces, los días eran demasiado cortos. El sol se movía velozmente por el cielo, dejando apenas tiempo para que la gente trabajara, cazara o disfrutara de la luz. La oscuridad caía rápido, sumiendo al mundo en sombras antes de que se pudiera hacer lo necesario. Los ancianos se quejaban de no tener suficiente tiempo para cultivar, y los jóvenes no podían disfrutar de los largos días de diversión bajo el sol. Maui, observando el sufrimiento de su gente, ideó un plan audaz. Capturar el sol y obligarlo a ralentizar su curso. De esta forma, los días serían más largos y la gente podría vivir en paz y prosperidad. Pero la tarea no era sencilla. El sol, llamado Tamanui Terrá, era una entidad poderosa y peligrosa, conocida por su calor abrasador y su fuerza incontrolable. Con la ayuda de sus hermanos, Maui se preparó para la misión. Tejieron cuerdas mágicas hechas de lino resistente y las impregnaron con poderosos conjuros para contener al sol. Luego, viajaron hacia el este, hacia el punto por donde el sol salía cada mañana, donde se encontraba el caldero sagrado de Tamanui Terrá. Cuando llegaron, Maui y sus hermanos cavaron un gran hoyo en la tierra y tendieron las cuerdas mágicas alrededor del sendero por donde el sol ascendía. Antes del amanecer, se ocultaron, esperando el momento exacto en que el sol apareciera en el horizonte. Cuando Tamanui Terrá comenzó su ascenso, Maui y sus hermanos saltaron de sus escondites, tirando de las cuerdas con todas sus fuerzas. El sol luchó furiosamente, intentando liberarse, pero las cuerdas mágicas lo mantuvieron un prisionero. Su furia era tan intensa que el calor comenzó a quemar la tierra y el aire alrededor de ellos. Sin embargo, Maui no se rindió. Con su arma mágica, un hacha de hueso, Maui golpeó al sol debilitándolo. A pesar de su poder, Tamanui Terrá comprendió que no podía escapar de la astucia de Maui. Al final se rindió. Maui entonces le hizo prometer que a partir de ese día se movería más lentamente por el cielo, permitiendo que los días fueran más largos. El sol, aunque enojado, aceptó. Desde entonces, los días en Aotearoa se volvieron más largos, permitiendo que la gente pudiera vivir y trabajar bajo la luz cálida del sol por más tiempo. Maui, una vez más, había salvado a su pueblo, pero también dejó una lección. Incluso los poderes más grandes del universo pueden ser desafiados con inteligencia y determinación. Y así, la leyenda de Maui y la captura del sol se cuenta generación tras generación, recordando la valentía del héroe que desafió al propio sol para el bienestar de su gente. El anzuelo de Maui. ¿Cómo se crearon las islas de Nueva Zelanda? En los tiempos antiguos, cuando el mundo aún era joven y los cielos y la tierra apenas comenzaban a formarse, vivía Maui, un héroe semidivino lleno de astucia y valor. Maui había realizado muchas hazañas increíbles, pero una de las más notables fue la creación de las islas de Aotearoa, lo que hoy conocemos como Nueva Zelanda. Maui era el menor de sus hermanos, y a menudo lo dejaban de lado en las expediciones de pesca que realizaban en el vasto océano. Sin embargo, él siempre encontraba la manera de acompañarlos, demostrando que su astucia superaba cualquier obstáculo que le pusieran. Un día, Maui decidió que quería pescar algo mucho más grande que los peces que sus hermanos solían capturar. Quería realizar una hazaña tan grande que sería recordada para siempre. Así que, en secreto, fabricó un anzuelo especial, hecho de hueso y bendecido con poderes mágicos. Este anzuelo no era común. Estaba imbuido con el mana de sus ancestros y poseía una fuerza sobrenatural. Maui esperó hasta que sus hermanos se preparaban para una expedición de pesca en su canoa. Sin decirles nada, se escondió a bordo y solo se reveló cuando ya estaban lejos en el océano, donde el agua era profunda y oscura. Sus hermanos, molestos al principio, no tuvieron más opción que dejarlo quedarse, pero no creían que Maui pudiera pescar algo significativo. Una vez en alta mar, los hermanos comenzaron a pescar, arrojando sus anzuelos al agua para capturar pequeños peces. Sin embargo, Maui permaneció en silencio esperando el momento adecuado. Cuando sus hermanos estaban distraídos, lanzó su anzuelo mágico al océano murmurando poderosos conjuros para llamar a las fuerzas de las profundidades. El anzuelo descendió cada vez más en el océano, mucho más allá de donde los peces normales nadan. Finalmente, algo inmenso mordió el anzuelo de Maui. El mar comenzó a agitarse y la canoa se balanceaba peligrosamente. Maui sujetó con fuerza la cuerda y tiró con todas sus fuerzas. Lo que estaba en el otro extremo no era un simple pez. Era una tierra masiva, una isla que había estado oculta bajo las profundidades del océano. Con gran esfuerzo, Maui logró elevar esta isla a la superficie. Pero no era solo una isla, era la mayor masa de tierra jamás vista. Mientras sus hermanos miraban asombrados, Maui continuó tirando, revelando más y más tierra, hasta que finalmente emergieron dos grandes islas. Teica a Maui, la isla norte, y Tehuaca a Maui, la isla sur. Sus hermanos, movidos por la codicia, comenzaron a golpear la tierra con sus anzuelos, dividiéndola en montañas, valles y lagos, tal como se ven hoy. Si no hubieran sido tan impacientes, la isla habría permanecido plana y perfecta. Maui, aunque frustrado por la acción de sus hermanos, sabía que había cumplido su propósito. Gracias a su astucia y a su anzuelo mágico, las islas de Aotearoa habían nacido, y su gente tendría un nuevo hogar en el que vivir y prosperar. Desde entonces, las dos islas se conocen como el pez y la canoa de Maui, y la historia de su hazaña es contada por los maori como un recordatorio del poder de la inteligencia, la perseverancia y el respeto por la naturaleza. El robo del fuego por Mahuica. En tiempos antiguos, cuando los dioses y los humanos caminaban más cerca el uno del otro, el fuego no estaba al alcance de todos. La gente vivía en un mundo oscuro y frío, sin el calor y la luz que el fuego proporciona. Pero había una diosa, Mahuica, que era la guardiana del fuego. Su poder residía en sus dedos, cada uno de los cuales contenía una llama viva. Mahuica vivía en las profundidades de la tierra, en un lugar secreto y sagrado, donde guardaba cuidadosamente su preciado don del fuego. El semidios Maui, famoso por sus muchas travesuras y hazañas, escuchó hablar del fuego de Mahuica. Conocido por su curiosidad y su deseo de desafiar los límites, Maui decidió que él también debía poseer el fuego. Quería traerlo a la humanidad para que nunca más tuvieran que temer a la oscuridad o al frío. Una noche Maui apagó todos los fuegos de su aldea, dejando a su gente en la oscuridad. Cuando despertaron, sus familiares se dieron cuenta de que no quedaba ninguna chispa para encender el fuego y el frío comenzó a penetrar en sus hogares. Maui se ofreció a ir en busca de Mahuica, con la esperanza de obtener su fuego para todos. Maui viajó hasta las profundidades de la tierra, donde finalmente encontró a Mahuica. Con respeto, pero también con astucia, le pidió fuego. Mahuica, al ver a Maui, reconoció su linaje divino y le otorgó una de las llamas de sus dedos. Le entregó el fuego pensando que lo usaría sabiamente. Maui, sin embargo, no estaba satisfecho. Quería más. A medida que regresaba a su aldea, apagaba deliberadamente la llama y volvía con Mahuica para pedirle otra. Mahuica, generosa al principio, le dio una segunda llama y luego una tercera, hasta que Maui siguió repitiendo la artimaña. Cada vez que le entregaba una llama, Mahuica perdía un dedo, pues en cada uno de ellos habitaba una parte del fuego divino. Finalmente, Mahuica comenzó a sospechar de las intenciones de Mahuica. Cuando quedó con solo un dedo ardiendo, su furia se desató. Se dio cuenta de que Mahuica la había estado engañando y, en un arrebato de ira, lanzó su último fuego hacia el cielo, inundando el mundo con llamas. El fuego se extendió por los bosques y montañas, quemando todo a su paso. Mahuica, viendo la magnitud del desastre que había provocado, usó su magia para invocar la lluvia y a Taujiri Matea, el dios de los vientos y las tormentas, quien envió una tormenta que apagó las llamas. Sin embargo, aunque el fuego fue contenido, algunas chispas se quedaron en los árboles nativos de Aotearoa, especialmente en el Mahoe, el Kaikomako y otras especies de madera blanda. Desde entonces, el secreto del fuego permaneció escondido en los árboles. Los maori aprendieron a sacar fuego frotando la madera del Mahoe o del Kaikomako, descubriendo cómo generar chispas a partir de la fricción. Así, gracias a la astucia de Maui y a la furia de Mahuica, el fuego se convirtió en algo accesible para la humanidad, aunque la diosa del fuego nunca olvidó el engaño de Maui. Ranji y Papa, la leyenda de la creación maori. En el principio de los tiempos, antes de que existiera la luz, el mundo estaba envuelto en oscuridad. En este vasto vacío, dos seres colosales y primordiales se unieron, Ranji Nui, el Padre Cielo, y Papatuanuku, la Madre Tierra. Estos dos seres formaban el cosmos, abrazados en una unión tan estrecha que no había espacio entre ellos para que sus hijos, los dioses, pudieran moverse o existir libremente. Durante incontables eras, Ranji y Papa permanecieron abrazados y sus hijos vivían atrapados en la oscuridad sin aire ni luz. Entre estos hijos estaban poderosas deidades, cada una encargada de un aspecto del mundo. Tane, dios de los bosques y las aves. Tawirimatea, dios de los vientos y las tormentas. Tangaroa, dios del mar. Tumatahuenga, dios de la guerra. Y Rongo, dios de la agricultura y la paz, entre otros. Cansados de vivir en la oscuridad, los hijos comenzaron a debatir qué hacer para liberarse de la opresiva unión de sus padres. Cada uno sugirió una solución, pero fue Tane quien propuso una idea audaz. Separar a Ranji y Papa para que la luz pudiera llenar el mundo. Algunos de los hermanos estaban de acuerdo, pero otros, especialmente Tawirimatea, se oponían. No querían que sus padres fueran separados, temiendo las consecuencias de tal acto. Finalmente los hijos decidieron actuar. Uno a uno intentaron separar a sus padres, pero ninguno tuvo éxito. Tumatahuenga, con su fuerza guerrera, intentó arrancarlos, pero no pudo. Tangaroa, con el poder del océano, empujó con toda su fuerza, pero también falló. Finalmente fue Tane, el dios de los bosques, quien se puso en acción. Con toda su fuerza se colocó boca abajo, apoyando sus manos en su madre, Papa Tuanuku, y empujó con los pies hacia el cielo, Ranjinui. Gradualmente, con gran esfuerzo, logró separarlos. Ranjinui fue levantado hacia arriba, donde quedó como el cielo, mientras que Papa Tuanuku permaneció abajo, como la tierra fértil. En el espacio que quedó entre ellos, la luz inundó el mundo por primera vez, trayendo consigo el aire, la vida y la libertad. Sin embargo, la separación de Ranji y Papa trajo tristeza. Ranjinui lloró lágrimas de dolor por la pérdida de su amada, que descendieron a la tierra como lluvia, formando ríos, lagos y mares. Papa Tuanuku también lloró, y su tristeza se manifestó en la niebla que se eleva desde la tierra al cielo cada mañana. Aunque los hijos habían logrado traer la luz al mundo, la unión entre el cielo y la tierra nunca fue completamente olvidada. Taugiri Matea, enojado por la separación de sus padres, desató su furia en forma de tormentas y huracanes, castigando a sus hermanos por haber roto el lazo sagrado. Hasta el día de hoy, cuando el viento sopla ferozmente y las tormentas rugen en el cielo, se dice que es Taugiri Matea, enfurecido por la separación de Ranji y Papa. A pesar de la separación, el amor entre el cielo y la tierra nunca desapareció. Ranjinui y Papa Tuanuku siguen conectados a través de las lágrimas de la lluvia y la niebla, recordando su eterna unión. Los hijos de Ranji y Papa, los dioses de la naturaleza, continúan moldeando el mundo, trayendo vida, desafíos y equilibrio a los mortales que caminan sobre la tierra bajo el cielo protector. La leyenda de Hinenuitepo, la diosa de la muerte. En los tiempos ancestrales de Aotearoa, donde los dioses caminaban entre los hombres y el equilibrio entre la vida y la muerte era sagrado, existía una hermosa doncella llamada Hinetetama, la hija del poderoso dios de los bosques, Tane, y de Hineauone, la primera mujer creada de la tierra. Hinetetama, cuyo nombre significa la doncella del amanecer, irradiaba luz y esperanza por donde pasaba. Vivía en paz entre los suyos y su belleza y nobleza eran admiradas por dioses inmortales. Sin embargo, un oscuro secreto la rodeaba. Sin saberlo, se había casado con su propio padre, Tane, quien había ocultado su verdadera identidad. Con el tiempo, la curiosidad de Hinetetama creció. Quería conocer más sobre su linaje, su origen y el lugar de sus padres. Un día se atrevió a preguntar a Tane quién era realmente. Cuando descubrió que él era su padre, quedó abrumada por la vergüenza y el dolor. La verdad la devastó y sintió que no podía seguir viviendo entre los vivos, cargando con semejante vergüenza. Decidida a no volver a enfrentar a su padre, Hinetetama abandonó el mundo de la luz y descendió al inframundo, donde se transformó en Hinenuitepo, la poderosa diosa de la muerte. En este nuevo papel, Hinenuitepo se convirtió en la guardiana de las almas de los muertos, recibiéndolas en su reino cuando completaban su ciclo en el mundo de los vivos. Aunque había nacido como Hinetetama, una figura de luz y esperanza, su transformación en Hinenuitepo la convirtió en una deidad del fin de la vida, de la oscuridad y de la transición hacia el más allá. Sin embargo, ella no era vista como una deidad malvada o temida. Hinenuitepo no traía muerte con crueldad sino con compasión, asegurándose de que las almas encontraran paz después de su paso por el mundo terrenal. Su reino era sereno y silencioso, un lugar donde las almas descansaban después de la agitada vida en el mundo superior. Aunque su papel era crucial, no deseaba mal a los vivos, sino que cumplía con su deber de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, asegurando que el ciclo natural del universo continuara sin interrupciones. Los Maori, sabiendo que eventualmente todos deben pasar por el reino de Hinenuitepo, la respetaban como una figura maternal que cuidaba de los difuntos. Para ellos, la muerte no era algo que debiera temerse, sino una parte inevitable del ciclo de la vida, y Hinenuitepo era la protectora que aseguraba que las almas fueran tratadas con respeto y dignidad en su tránsito hacia el más allá. Así, Hinenuitepo se convirtió en un símbolo de la transición, la transformación y el cierre de los ciclos. Su historia es un recordatorio de que, aunque el dolor y la vergüenza pueden cambiar el destino de una persona, esos cambios pueden llevar a un propósito más grande y necesario para el equilibrio del mundo. Hinenmoa y Tutanecay, la trágica historia de amor. En las hermosas y serenas tierras alrededor del lago Rotorua, en Aotearoa, Nueva Zelanda, vivía una doncella llamada Hinenmoa, hija de un gran jefe de la tribu en Gati Wenuku Kopako. Hinenmoa era conocida por su belleza incomparable y su nobleza de espíritu, lo que la hacía la más deseada entre muchos jóvenes de las tribus vecinas. Sin embargo, su corazón ya estaba decidido. Hinenmoa se había enamorado de Tutanecay, un joven valiente y talentoso, aunque de origen más humilde, que vivía en la isla de Mocoya, en el centro del lago. Tutanecay, aunque no era de sangre noble, era un hábil músico y un talentoso guerrero. Noche tras noche, tocaba su flauta y las notas melancólicas viajaban por el agua hasta la orilla del lago, donde Hinenmoa las escuchaba con atención, su corazón lleno de amor por él. Sin embargo, había un problema. La familia de Hinenmoa no aprobaba su relación con Tutanecay. Siendo hija de un jefe, esperaban que se casara con alguien de su misma estatura social, no con alguien de un origen más humilde como Tutanecay. A pesar de las prohibiciones de su familia, el amor entre Hinenmoa y Tutanecay solo crecía más fuerte. Ambos sabían que no podían estar juntos abiertamente, pero también sabían que su amor era más poderoso que cualquier obstáculo. Cada noche, cuando el suave sonido de la flauta de Tutanecay cruzaba el lago, Hinenmoa soñaba con reunirse con él. Tutanecay, desde la isla de Mocoya, también deseaba estar con ella, y ambos planeaban unirse a escondidas. Sin embargo, la familia de Hinenmoa tomó medidas drásticas para impedirlo. Le prohibieron el uso de cualquier canoa que pudiera llevarla a la isla. Desesperada pero decidida, Hinenmoa ideó un plan audaz. Una noche, cuando las suaves melodías de la flauta de Tutanecay llenaban el aire, Hinenmoa tomó jarras flotantes de calabaza para usarlas como flotadores, y en la oscuridad de la noche, se lanzó al frío lago. Guiada por el sonido de la flauta de su amado, nadó decidida hacia la isla, desafiando las frías aguas de Rotorúa y la larga distancia que la separaba de Tutanecay. Tras nadar durante muchas horas, agotada pero determinada, Hinenmoa finalmente llegó a la orilla de la isla de Mocoya. Sin embargo, aún tenía que encontrar a Tutanecay sin ser descubierta por los demás habitantes de la isla. Buscando refugio, se escondió en las cercanías de las aguas termales, donde se sumergió para recuperar calor y fuerza. Al mismo tiempo, Tutanecay, que no sabía nada de los planes de Hinenmoa, había regresado a su casa tras tocar la flauta, pensando en su amada como cada noche. Uno de los sirvientes de la aldea fue a recoger agua de las termas donde Hinenmoa estaba escondida, y ella, en un intento de proteger su identidad, rompió una de las jarras de agua que el sirviente había traído. Intrigado por el incidente, el sirviente informó a Tutanecay, quien decidió investigar él mismo lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó a las termas, se encontró cara a cara con Hinenmoa, quien había logrado llegar hasta él a pesar de todos los obstáculos. Al verla allí, empapada pero radiante, Tutanecay no pudo contener su alegría. Finalmente, los amantes se abrazaron, sellando su amor en aquel encuentro secreto. Aunque sus familias se habían opuesto al principio, la valentía y la determinación de Hinenmoa y Tutanecay los conmovieron, y al ver la profundidad de su amor, no tuvieron más remedio que aceptar su unión. Así, Hinenmoa y Tutanecay se convirtieron en uno de los símbolos más grandes del amor verdadero y eterno en la tradición maori. Su historia se sigue contando a través de generaciones, recordando a todos que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo, incluso las aguas más frías y profundas de la distancia y el destino. La batalla de los Tanigua, criaturas de las profundidades. En las antiguas tierras de Aotearoa, Nueva Zelanda, donde los ríos serpentean entre montañas y los lagos reflejan el cielo infinito, los Tanigua eran seres míticos que habitaban las aguas profundas y oscuras. Estas criaturas eran tanto protectoras como destructoras, dependiendo de la relación que tuvieran con las personas que vivían cerca de sus dominios. En algunas tribus, los Tanigua eran venerados como guardianes, mientras que en otras eran temidos por su ferocidad y poder. Entre los Tanigua más conocidos estaban Tutáeporoporo y Ingararajuarau, dos criaturas que se enfrentaron en una feroz batalla que cambió para siempre el curso de los ríos y el destino de las tierras que habitaban. Esta es su historia. Tutáeporoporo era un Tanigua del río Wanganui, una bestia de gran tamaño y fuerza inmensa que protegía su territorio con ferocidad. Con el tiempo, su relación con los habitantes cercanos había cambiado. Al principio, el Tanigua los protegía de los peligros, pero su comportamiento empezó a volverse errático y agresivo. Las aldeas cercanas comenzaron a temerlo, ya que de vez en cuando arrastraba algún desafortunado al agua devorándolo. Al otro lado de la isla, en un vasto lago profundo, vivían Gararajuarau, un Tanigua igualmente poderoso, pero mucho más astuto y calculador. Gararajuarau tenía el control sobre las corrientes del lago y, aunque rara vez era visto, su presencia siempre se sentía a través de los vientos y las olas. Aunque se mantenía más reservado, su deseo de expansión y control lo llevó a adentrarse en el territorio de Tutaeporoporo. Un día, Engararajuarau decidió que era hora de desafiar a Tutaeporoporo por el dominio de los ríos y lagos. Sabía que la victoria sobre el temido Tanigua del Wanganui le permitiría expandir su influencia y comenzó a mover sus fuerzas de manera sigilosa, perturbando las aguas que conectaban los dos dominios. Tutaeporoporo, sintiendo la invasión en sus aguas, rugió con furia. No permitiría que otro Tanigua invadiera su territorio. La batalla estaba a punto de comenzar. La lucha entre los dos Tanigua fue monumental. Cuando Tutaeporoporo y Engararajuarau finalmente se encontraron, el choque de sus cuerpos hizo que las aguas de los ríos y lagos se agitaran como nunca antes. Las olas se levantaban tan altas que cubrían las orillas, arrastrando árboles y rocas, y las corrientes se volvían tan fuertes que ni los guerreros más valientes podían acercarse a las aguas. Los aldeanos observaban aterrorizados desde lejos, sabiendo que el resultado de la batalla decidiría no solo el destino de los Tanigua, sino también el equilibrio natural de los ríos y lagos en los que vivían. Cada embestida de los Tanigua sacudía la tierra y las montañas mismas temblaban con su poder. Tutaeporoporo, confiado en su fuerza bruta, atacaba con ferocidad, usando su enorme cola para golpear y su mandíbula para morder. Sin embargo, Engarara Huarau, más astuto, esquivaba con destreza, esperando el momento perfecto para lanzar su ataque. Ambos Tanigua usaban no solo su fuerza física, sino también los poderes mágicos de las aguas que controlaban. Después de días de batalla, la tierra se había transformado. Los ríos cambiaron de curso, los lagos se desbordaron y los bosques cercanos fueron devastados. Pero al final, fue la astucia de Engarara Huarau la que prevaleció. En un último movimiento estratégico, logró atrapar a Tutaeporoporo en un remolino que él mismo había creado, usando las corrientes del río en su favor. Tutaeporoporo, agotado por la larga lucha, no pudo liberarse y fue finalmente vencido. La derrota de Tutaeporoporo fue una señal para todos los que habitaban las tierras cercanas. Engarara Huarau había reclamado su victoria, y a partir de ese día, su influencia se extendió por los ríos y lagos, controlando las aguas con su presencia silenciosa pero imponente. Aunque el cuerpo de Tutaeporoporo se hundió en las profundidades del río Wanganui, su espíritu permaneció allí, y los habitantes de la región sabían que debían respetar esas aguas. Las leyendas contaban que en ciertos días aún se podía sentir la furia del antiguo Tanigua en las fuertes corrientes y en las olas que chocaban violentamente contra las orillas. Desde entonces, la historia de la batalla de los Tanigua ha sido contada por generaciones, recordando a todos que incluso las criaturas más poderosas del mundo natural están en constante conflicto, y que el equilibrio entre la vida y la destrucción siempre pende de un hilo en las profundidades de los ríos y lagos de Aotearoa. La lucha de Kupe con el pulpo gigante. Hace mucho tiempo, en las lejanas costas de Hawaiki, de donde provienen los ancestros del pueblo maori, vivía un gran navegante y héroe llamado Kupe. Conocido por su astucia, coraje y habilidad en el mar, Kupe realizó muchas travesías a través de los océanos, explorando nuevas tierras y enfrentándose a desafíos inimaginables. Pero una de sus aventuras más memorables fue su lucha contra el gigantesco pulpo Tehuekia Muturangi, una criatura que aterrorizaba las aguas del Pacífico. La historia comienza cuando Kupe se enteró de que Tehuek, el temido pulpo gigante, había estado devorando el pescado y atacando las canoas de las aldeas. Esta criatura, enviada por Muturangi, un sacerdote poderoso y enemigo de Kupe, había convertido los mares en un lugar peligroso, perturbando la paz y la seguridad de los navegantes. Decidido a detener a la bestia y proteger a su pueblo, Kupe reunió a su tripulación y preparó su gran canoa de guerra, Mataurúa, para partir en busca de Tehuekia. Sabía que esta criatura no sería un oponente fácil, pero su valor y determinación eran inquebrantables. Antes de zarpar, Kupe realizó rituales sagrados para pedir la protección de los dioses del mar y asegurar un viaje seguro. Kupe y su tripulación navegaron por días, siguiendo las huellas del pulpo gigante. Sabían que la bestia había escapado hacia las vastas aguas del sur, hacia lugares desconocidos y peligrosos. Después de una larga búsqueda, finalmente vieron señales de Tehuek. El agua se agitaba de manera inusual y las sombras de sus tentáculos gigantes aparecían bajo la superficie del océano. La persecución comenzó. Tehuek nadaba velozmente, tratando de escapar de Kupe y su tripulación, pero el héroe no estaba dispuesto a rendirse. La canoa de Kupe surcaba las olas con destreza, siguiendo cada movimiento del pulpo, enfrentando tormentas y grandes desafíos en el camino. Finalmente la persecución los llevó a las costas de Aotearoa, Nueva Zelanda, un lugar desconocido para ellos en ese momento. Fue en estas aguas que Kupe y su tripulación finalmente lograron acorralar al gigantesco pulpo. Tehuek, al sentirse atrapado, se volvió para luchar, extendiendo sus enormes tentáculos hacia la canoa de Kupe, en un intento de hundirla y arrastrar a los hombres al fondo del océano. La batalla fue feroz. Tehuek golpeaba la canoa con fuerza, agitando las aguas y creando grandes olas. Los tentáculos de la criatura eran tan largos y poderosos que podían envolver la canoa entera. Sin embargo, Kupe, con su ingenio y habilidades de lucha, encontró el punto débil del monstruo. Con su hacha sagrada, llamada Rangihoua, Kupe atacó el cuerpo del pulpo, cortando uno de sus tentáculos y debilitándolo considerablemente. A pesar del dolor y la furia, Tehuek no se rindió. La criatura intentó escapar de nuevo, pero Kupe lo persiguió implacablemente. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, Kupe logró dar el golpe final, clavando su hacha profundamente en la cabeza del pulpo gigante. Con un rugido ensordecedor, Tehuek se sumergió por última vez en las profundidades del océano, donde murió y desapareció para siempre. Con la bestia derrotada, Kupe y su tripulación celebraron su victoria. Sin embargo, no todo era celebración. Sabían que habían llegado a una nueva tierra, desconocida y llena de misterios. Fue entonces cuando Kupe decidió explorar a Otearoa, navegando por sus costas y bautizando muchos de los lugares que descubrió. Así, Kupe no solo se convirtió en el héroe que derrotó al pulpo gigante, sino también en uno de los primeros descubridores de Nueva Zelanda. Tras su regreso a Hawaiki, Kupe relató sus aventuras y describió la nueva tierra que había encontrado, inspirando a otros navegantes a seguir su ejemplo y viajar hacia Aotearoa. La historia de su lucha con Tehuek fue contada y transmitida de generación en generación, convirtiéndose en una de las leyendas más célebres de la mitología maori. La muerte de Maui En tiempos antiguos, Maui, el héroe semidivino de la mitología maori, ya había realizado hazañas increíbles. Había capturado el sol para alargar los días, había pescado las islas de Aotearoa desde el fondo del océano y había traído el fuego a los humanos. Sin embargo, a pesar de todas sus proezas, había una última batalla que Maui aún no había librado. La batalla contra la muerte. Maui sabía que, aunque había logrado grandes cosas, la muerte aún era un destino inevitable para todos los seres vivos. Determinado a desafiar el último gran poder, Maui decidió enfrentarse a la diosa Hínenuí Tepó, la guardiana del inframundo y señora de la muerte. Su ambición era conceder la inmortalidad a la humanidad, eliminando para siempre el poder de la muerte. Hínenuí Tepó era una de las deidades más poderosas y temidas, conocida por su apariencia dual. Por un lado, era hermosa como la luz del amanecer, pero por el otro, podía ser tan aterradora como la noche más oscura. Se decía que su cuerpo contenía el ciclo de la vida y la muerte, y que ningún ser mortal había sobrevivido a su presencia. A pesar de los riesgos, Maui ideó un plan audaz. Si lograba pasar a través del cuerpo de Hínenuí Tepó sin ser descubierto, podría destruir su poder sobre la muerte. Consultó a sus ancestros y a los animales para pedir consejo, y fue acompañado por varios de ellos, quienes observaban su intento con fascinación y preocupación. Al llegar al reino de Hínenuí Tepó, Maui la encontró dormida bajo un cielo estrellado. Su plan era pasar a través de su cuerpo por su boca y salir por el otro lado, pero para hacerlo, debía entrar en silencio y sin ser detectado. Con la confianza que lo caracterizaba, Maui se transformó en una lagartija y comenzó su osado viaje hacia la inmortalidad. Mientras Maui se adentraba en el cuerpo de Hínenuí Tepó, sus compañeros animales lo observaban desde una distancia segura. Entre ellos había un pequeño pájaro, el pi huacahuaca, fantail. Mientras Maui avanzaba, el pájaro nervioso y ansioso no pudo contener la risa ante la extraña escena. Soltó un pequeño chirrido, un sonido que rompió el silencio de la noche. Al oír el ruido, Hínenuí Tepó despertó. Con una furia incontrolable, cerró su cuerpo sobre Maui, atrapándolo para siempre. El héroe semidivino que había desafiado a los dioses y cambiado el curso del tiempo y la naturaleza, no pudo escapar del abrazo de la muerte. Hínenuí Tepó, enfurecida por la insolencia de Maui, selló su destino y reafirmó su dominio sobre el ciclo de la vida y la muerte. Con la muerte de Maui, la humanidad perdió la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. La muerte siguió siendo una parte inevitable del destino de todos los seres vivos. Los animales que lo acompañaron, llenos de pesar, huyeron sabiendo que su intento había fallado. Desde entonces, el pi huacahuaca, con su cola siempre en movimiento, es visto como un mensajero de la muerte, recordando a todos la fragilidad de la vida. Así, la historia de la muerte de Maui se transmite de generación en generación, no solo como un recordatorio de las hazañas del gran héroe, sino también como una advertencia sobre los límites del poder, incluso para los semidioses. La muerte es un ciclo inquebrantable, y aunque Maui logró cambiar el mundo de muchas maneras, su ambición final lo llevó a su fin. La historia de Nga Toro y Rangi, el sacrificio en la montaña. Hace mucho tiempo, en los primeros días de la llegada de los Maori a Aotearoa, Nueva Zelanda, vivía un gran sacerdote y navegante llamado Nga Toro y Rangi. Este hombre, conocido por su sabiduría y poder espiritual, había guiado a su pueblo a través de vastos océanos en la legendaria Kanoa Tearaua, buscando nuevas tierras donde asentarse. Un día, Nga Toro y Rangi decidió explorar más allá de las costas y viajar hacia el interior de la isla. Quería llegar a la cumbre de una montaña majestuosa y sagrada, Tongariro, un volcán que dominaba el paisaje con su imponente presencia. Esta montaña no solo representaba un desafío físico, sino también espiritual, pues se decía que los dioses habitaban en sus alturas, y que alcanzar su cima otorgaría grandes poderes, pero también pondría a prueba la resistencia y la fe del viajero. Nga Toro y Rangi, acompañado por unos pocos seguidores, comenzó su ascenso a la montaña. Mientras subían, las temperaturas comenzaron a descender drásticamente. El aire se volvía más frío con cada paso que daban, y pronto, una tormenta de nieve envolvió a la pequeña expedición. El frío era tan intenso que sus cuerpos comenzaron a congelarse, y la fuerza vital de Nga Toro y Rangi se desvanecía rápidamente. Cuando Nga Toro y Rangi sentía que la muerte lo rodeaba, invocó a los dioses en busca de ayuda. Levantó sus manos hacia el cielo y llamó a su hermana, la diosa Tepupú y Tejoata, guardianas del fuego. Con su último aliento, les pidió que le enviaran calor desde la tierra de Hawaiki, el hogar ancestral de su gente. Sabía que solo el fuego sagrado podría salvarlo del frío mortal de la montaña. Sus plegarias fueron escuchadas. Desde las profundidades de la tierra, a través de un camino volcánico, Tepupú y Tejoata enviaron su fuego sagrado. El fuego atravesó las tierras de Aotearoa, viajando bajo el suelo con gran velocidad. A medida que avanzaba, brotaron géiseres, aguas termales y cráteres volcánicos en su camino, manifestando el poder de los dioses en la tierra. El fuego finalmente llegó a Nga Toro y Rangi, envolviendo su cuerpo en un cálido manto de energía. Con el calor divino que le fue otorgado, el gran sacerdote sobrevivió al frío y fue capaz de continuar su viaje hasta la cima de Tongariro. Sin embargo, su sacrificio y sufrimiento no fueron en vano, pues gracias a su valentía y su conexión con los dioses, las fuentes de calor y energía geotérmica se establecieron a lo largo de la isla. Los seguidores de Nga Toro y Rangi lo vieron como un líder no solo valiente, sino divinamente favorecido. La leyenda de su viaje y el sacrificio que realizó en las alturas de Tongariro se difundió por todas las tribus. Se cuenta que los géiseres, los cráteres y las aguas termales de Rotorúa y Taupo existen hoy gracias a la invocación de Nga Toro y Rangi, quien trajo el fuego sagrado a la tierra. Desde ese día la montaña Tongariro ha sido considerada una tierra sagrada, no solo por el sacrificio de Nga Toro y Rangi, sino también por el poder latente de los dioses que allí habitan. Los maori veneran estas tierras, conscientes de la conexión profunda entre el mundo terrenal y el espiritual, una relación simbolizada por el fuego que fluye bajo la tierra. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Nueva Zelanda. Espero que hayan disfrutado de estas historias llenas de misterio, magia y personajes inolvidables tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más aventuras como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.